Increíble, pero cierto, una adulta mayor fue captada a través de cámaras de seguridad, sustrayendo un celular y dinero de una camioneta, la cual estaba en el garaje de una vivienda. Este sorprendente hecho ocurrió en la avenida América Oeste, en la ciudad de Trujillo, frente a un conocido centro comercial y a plena luz del día. La dueña de esta vivienda, en donde ingresó esta persona adulta, agregó que dejaron olvidada la puerta abierta, por lo que la mujer, que al parecer supera los 70 años, ingresó con total calma y hasta se dio tiempo de caminar y observar otros ambientes. Y bueno, pues la cargurita estaba de este lado, entonces abre la puerta y es ahí donde se sustrae el dinero, el celular, luego cierra la puerta nuevamente y trata de meterse hasta el interior de mi casa, pero bueno, se observa que en el baño había una persona que era mi hermano, entonces donde ella se regresa y se sale. Pero no fue el único robo que había realizado aquella mañana del sábado, pues en la barbería aledaña también se desapareció en horas de la mañana una máquina cortadora de cabello. En esa barbería también, al comentar el incidente, le damos con que el barbero nos dice que también le habían robado justo ayer y le decimos que nosotros también, entonces le enseñamos el video y el barbero se percata de que en la mano la anciana tenía su máquina de cortar. La víctima de este robo agregó que esta persona sería la misma que viene cometiendo estos actos delictivos por otras urbanizaciones, pues su rostro ha quedado identificado. Comentan con mis amistades de que la misma anciana ha publicado en redes que la misma anciana estaba robando en Florencia. Debe distinguir una ley que se aplique también a esta señora, yo sola la encuentro en particular, normalmente que está por todo Trujillo. Las cámaras también registraron a esta adulta mayor, luego de cometer sus fechorías, salir con total calma y abordar en esa misma esquina un bus interprovincial con destino al valle.